El Mono de Cabildo En la tercera, Yaguito Sabanés Se va a alargar nuevamente la octava serie La vivimos por el 8.40 ¡Se va a alargar! ¡Lárgalo! Con Álvarez Neumáticos, distribuido el oficial Pirelli Recupera el Mono y toma la punta de la carrera Porque se levantó mucho Emiliano Retavizca ¡Ya aparece como un misil Mariano Pérez por la afuera! Tremendo, espectacular, maravilloso Mariano El Caballero Rojo por afuera Y enlazo estilo para cerrar ahora la primera vuelta de carrera ¡Chuesto, querido! ¡Bienvenido, hermano! ¡Qué maniobra la salida a la dos para tomar la punta Cuando Emiliano tira un cono, hace un semi-trompo Corre y sale en la segunda ubicación El Osito Yelbe Aprovecha todo para ser tercero Parece tener ritmo el Gabigol Desde el tercer puesto para venirse sobre Emiliano Pero el Checo sorprende Gana y acelera ¡Bien a su estilo! Como sea, técnica y en la mismatización de Viviendas, Comercios e Industrias A la recta apuesta, Mariano Pérez El segundo, subreta el tercero Se lo citó el cuarto Es Agustín Ausili, quedó quinto Y lejos el Mono Pérez Con Chagos, avanece en la sexta ubicación Viene Mariano, viene Mariano Cierra una nueva vuelta de carrera Y gana el piloto Alvarez Neumático con Emiliano retabizcaya Bien pegadito al cordón El Osito que tiene que corregir Y la fila india está conformada Y ni distribución es todo para la construcción Con el más amplio toque y el mejor precio ¡Qué misil, Mariano! Como saliste de esa curva Dos para entrar ahora en la última vuelta de carrera ¡Va la uno! Disfruta Mariano Pérez Que va a embocar la semi en algún momento Y se va a venir a pelear la final Está en la recta apuesta el Chueco El piloto jefe de la hidráulica escape Detroit Alvarez Neumático repuesto Y te va a ganar Viene Mariano, viene Mariano Va a ganar ¡Ganó! Ganó el Chueco Ganó el Chueco ¡Ganó el Chueco! ¡Alo Mariano Pérez! Se instampa en la octava serie Y quiere pelear una final ¡Ganó el Chueco! ¡Ganó el Chueco! ¡Ganó el Chueco!